Buenas y vamos a abrir la partida del siglo. Bueno, 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 este es un juego que ha editado Salt and Piper Games y es un juego de dos jugadores, 10 años en adelante, partidas de 30 a 45 minutitos. Este juego lo probé en Interocio, que estaba en las mesas para poder jugarlo y me encantó, así que pues me lo compré y aquí está. Está basado en temática de ajedrez en la partida que tuvieron el estadounidense. Bobby Fischer contra el ruso Boris, el soviético Boris Spassky. Venga, abrimos. Entonces, Bobby Fischer y Spassky fueron dos ajedrecistas muy importantes. Boris Spassky era el que tenía en ese momento el título. En 1972 y Bobby Fischer jugaba para quitarle el título de campeón de ajedrez del mundo. Abrimos, pero no tiene, o sea, no vamos a jugar el ajedrez, es solamente la temática. ¿Qué tenemos por aquí? Una bolsa y dentro tiene... Cositas que vemos enseguida. Cartas, ahora las vemos. Venga, contexto histórico. Esto es lo que os contaba de la partida de siglo entre el soviético y el estadounidense. No sé si la habéis visto, hay una película que está muy, muy chula, que se llama En busca de Bobby Fischer. Y si no recuerdo mal, hablan un poquito de esto. Y aquí, bueno, pues tenemos un montón de ambientación, por si queréis leerla, de la historia, de la historia real que pasó. Reglamento, introducción, la preparación de la partida, cómo se juega, las cartas, jugar una partida, van rondas en las que nos vamos turnando, final de juego, efectos de las cartas. Es muy sencillito, ya veréis. Más cosas, el tablero de juego, el tablero de juego, cuatro alas, pequeñito. Me gusta mucho este tamaño de caja, la verdad. Es un tablero gordo. Aquí tenemos el tablero. Por un lado, creo que este es el lado de Fischer, este es el lado del soviético, de Spasske. Empezaremos ambos, cada uno en este lado del tablero, y nuestro objetivo es ganar tantas partidas o rondas, como sean necesarias, hasta que uno de los dos jugadores llegue a este espacio. El momento en el que gana la partida. Y luego cada ronda, que creo que el juego lo llama partida, iremos poniendo cartas en estos dos lados del tablero, cada uno en su lado. Y además nos podremos apoyar por peones. Más cosas. La maderita. Tenemos una reina, dos reyes, una ficha de ventaja, dos fichas de estado, y luego tenemos ocho peones de cada jugador. Y por último tenemos las cartas. Las cartas tienen un tamaño extraño, son 106 por 75. Y la verdad es que no se me ocurre ahora mismo que haya fundas para ellas. Ahora mismo no caigo, la verdad. De todas maneras, lo bueno es que son buenas, que son de acabado de lino. Aquí tenemos dos cartas, las cartas de ayuda de cada jugador, que solamente están por un lado. Y luego tenemos los dos mazos de cada jugador, dependiendo de si juegas con Fischer o con Spassky. En cada ronda, es decir, en cada partida, como lo llama el juego, en cada partida de ajedrez, para que nos entendamos, iremos cambiando de fichas. En una jugaremos con blancas y en otras con negras. Como vais viendo, dependiendo de con qué ficha juguemos, por ejemplo con blancas, pues ponemos las blancas por encima. Luego las cartas, dependiendo de para qué lado estén orientadas, tienen unas ventajas u otras. Por ejemplo, estas ventajas solamente es si estamos jugando como negras. Si estamos jugando como blancas, esta sería nuestra ventaja. Pero solamente la recibimos si perdemos el combate, por llamarlo de alguna manera. Y esto que veis aquí es simplemente texto de ambientación. Lo que importa son estos números grandes y luego lo que son las ventajas. Que tenemos tanto de un lado de un jugador como del otro jugador. Y creo, no lo sé, pero sí, tienen que ser cartas distintas, claro. Por ejemplo, Fischer, que es el otro jugador, elige esto. Y nada más, esto es la partida del siglo. Ya veremos a ver qué tal. Bueno, yo ya lo sé, muy chulo. Muchas gracias por ver el vídeo y un saludo. Adiós. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta porque eso me ayuda mucho. Y si te gusta el canal, suscríbete para que puedas estar al día de todos los vídeos que voy subiendo. Adiós. Adiós. Gracias.